Cuando nos ponga en vivo, estamos en vivo, ahora mismo. Bueno, bienvenides. Estamos con Rocío Puente de Diego y Hernán Paganini. Es la primera vez que salimos en vivo desde Cantera, que es un nuevo ciclo de cortos del CSK. Donde la intención es, bueno, juntarnos con nuevos y nuevas realizadores para que se puedan conocer un poco sus trabajos. Este mes, Cantera está vinculado al mundo del trabajo porque estamos en mayo. Entonces, hoy se pudieron ver y se van a poder ver hasta el domingo que viene, Nueva Casa de Rocío y del Fuego de los Hornos de Hernán. La semana que viene, el domingo, se van a poner en línea Pixie de Agostino Rabasola y Gabriela Sorrosa y Las Higías de Nicolás Pintos. Y vamos a hacer de nuevo un espacio de encuentro de preguntas y respuestas como este con los directores de los otros puertos. Así que, bueno, tienen un poco el honor y un poco los nervios de ser los primerísimos. Pero, bueno, ¿cómo están? Bien. Bien, pero un poco nerviosa. Hola a todos. Les que están ahí del otro lado, gracias por estar. Gracias por estar bancando. ¿Erni? Yo, bien, bien, bien. Acá también es una tecnología rara, creo, para todos, ¿no? Bueno, y, bueno, qué sé yo, cómo ver. Sí, estaría bueno que, está bueno poder compartir algunas cosas. Bueno, yo aprovecho para contar y para charlar con ustedes que un poco pensamos en programar juntos estos 2 cortometrajes porque de manera muy distinta, uno es de la ficción, el otro es del documental, también con un realizador varón, una realizadora mujer, trabajan cuestiones que tienen que ver con el hábitat, el territorio y el trabajo, ¿no? O la falta de trabajo en el caso del fuego de los hornos. ¿Ustedes pensaron en estos temas antes de hacerlos cortos o fue algo que fueron encontrando que surgía de la respuesta del público? Bueno, no sé si, Erni, querés empezar o arranco yo. No, me escucho. Estoy siguiendo. Bueno, en realidad, a nosotras, bueno, hago más o menos un marco para también quienes no nos conocen, nosotras somos un grupo de mujeres, 4 mujeres que estudian en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo, la FADU, perteneciente a la UBA, y el corto Nueva Casa se hizo dentro de la materia Proyecto Bivisual 2, donde la consigna era hacer un documental. Y era así de libre. Y nosotras ya, al principio, ni bien nos dieron esa consigna, o ya incluso desde antes, sabíamos que queríamos hacer un corto con perspectiva feminista. Eso era algo clarísimo. Y después no sabíamos nada más. Era un abismo de a ver con qué nos vamos a encontrar. Y a mí me pasó que tenía un proyecto de fotografía que siempre quedó en un proyecto, nunca pasase a realizarse, que era retratar a las familias chinas dentro de sus supermercados. Pero, bueno, yo se los conté a mis amigas. Ellas les gustó la idea y dijimos, vamos con esa. Entonces, nada, creo que ya desde el principio el trabajo, la infancia y los roles de cada persona que estaban dentro del espacio de trabajo del supermercado, que encima es un lugar que transitamos todos los días, que vamos, compramos. Vemos quizás ahí a lesiges de los que trabajan ahí. Es como muy común ese espacio, ¿no? Preguntarnos sobre ese espacio. Entonces, nada, como que ya desde el vamos estaba el tema del trabajo y ese ida y vuelta y ese diálogo entre también la niñez, que es un tema que a mí me choca mucho y que me interesa mucho trabajar. Así que desde el principio estuvo. Estuvo muy, muy presente. Y vos, Erni, del Fuego de los Hornos, sucede en un lugar muy particular también, ¿no? Sí, bueno, en una cosa es también como una situación parecida, que lo nuestro es la de una tesis también de la ENERC, de la Escuela Nacional de Cine acá en Jujuy. Que, bueno, también para mí eso es como que es muy importante. Hoy pensaba a la tarde, bueno, qué cosas se pueden contar, ¿viste? Y también pensaba que una cosa no menor es eso, que esto es una tesis también y es un ejercicio de un grupo. que la escuela, digamos, no sé, yo pensaba hoy, claro, yo no hubiera hecho esto con él si no estaba la escuela acá. Y creo que es el caso de varias personas que somos parte del grupo y de la gente que estudiamos acá, digamos, como que creo que para mí es una buena oportunidad para mostrar las cosas que hacemos también acá desde Jujuy, desde Noa, y esto es una expresión más de historias que podemos contar desde acá, creo, no sé. Y bueno, yendo más al caso de esto, sí, también pasó que yo tenía como esta idea hace muchos años porque yo soy de Palpalá y la historia como que está muy relacionada, muy ligada de alguna manera con Zapla, que es una cirúrgica grande, de acá que cerró. Y creo que es como algo que nos marcó de alguna, como que, estoy siendo por un lado como una metáfora de cosas que pasaron en todo el país, en otras partes, y también nos marcó mucho esto de que como todo el cambio de la, de la, del paradigma de producción y todo, de nuestros padres, nosotros éramos chicos. Y bueno, esto se lo compartí al grupo y también les tocó la idea a algunos como que armamos los proyectos para las tesis y bueno, quedó este seleccionado. Y sí, está muy ligado, digamos, a lo laboral por el mismo lugar, por Zapla y por la historia, a mí por lo menos me marcó mucho y aquí en Jujuy también. Para quienes no conozcan o no hayan podido ver antes de escuchar a Rocío y a Hernán, los cortometrajes, Nueva Casa trabaja sobre los supermercados y los trabajadores de los supermercados y cómo se organizan los vínculos y la cuestión familiar alrededor del trabajo y de cambiar de territorio por el trabajo. Y en el caso del todo de los hornos hay una historia casi fantástica, digamos, que sucede con lo que fuera Alto Torno Zapla, que era un enorme tentejo minero siderúrgico y algo más, Hernán. Sí, con el, o sea, la madera, el mineral, el hierro, todo el proceso. Claro, fue una fábrica muy importante que se cerró y se quedó como un espacio medio fantasma dentro del pueblo y que el conflicto en este caso es que es habitado como espacio de vivienda, ¿no? Que trae como, en los dos casos, pienso además ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Que la movilidad es una de las cosas que están más claramente reducidas y que entonces pensar esta idea de casa al trabajo y qué es, cuál es el lugar del trabajo, ahora que todo lo estamos manejando en la cercanía, digamos, como que pone de nuevo estos conflictos ahí a flor de piel. O estar de vuelta a China, por ejemplo, en este momento no es factible. Sí, y mismo también justamente que todo el tema del coronavirus y cómo se liga directamente a China y toda la problemática que trae en cuanto a, bueno, esto yo lo hablaba con una amiga mía que ya ahora está en China, que es Victoria Song, le mando un saludo por si nos está viendo, dudo por el horario quizás. Y ella nos contaba a nosotras que es un problema dentro de lo que es la comunidad china. Hoy día, como desde otros países, se lo señala con el dedo, digamos, de, ah, bueno, sos chino, bueno, y todo el tema del racismo y la celofobia que está un poco más a flor de piel que en otros momentos y con todo esto del coronavirus, es bastante problemático y es muy importante que nos repensemos todos, desde cada uno, desde su lugar, cuáles son los discursos que construimos y cuáles replicamos y cuáles, y a quiénes se están dañando, ¿no? Como me parece importante remarcar eso, más allá de por ahí lo que son los cortos, a aprovechar este espacio, para decirlo, ¿no? Sí, del mismo modo que, sí, me parece reinteresante pensarlo y también el problema habitacional enorme que del fuego de los hornos también pone a colación, ¿no? O sea, terminar viviendo dentro de un horno de carbón, de poca cosa. Sí, yo creo que también es como que, bueno, no sé, la idea es a nosotros la tuvimos como, o a mí me da vuelta hace un tiempo, conversándola mucho con mi hermano, con otras personas también, como que empezamos a ver también eso de cómo se restignifican los espacios, digamos, hay algo que, o sea, hay una cosa en el tiempo que es irrefrenable, digamos, y suceda eso, un espacio que fue productivo o lo que sea, se puede volver una ruina y se puede volver, como que cambia el valor de gusto en los espacios, más allá de nuestros veteos, nuestras angustias, el tiempo no se puede parar, digamos, y los espacios que van muriendo pasan a ser otra cosa para nuevas personas, no sé, eso pensábamos mucho también, le dábamos vuelta a esas ideas. Bueno, es como un poco pasa con esto que decís del paso del tiempo y cómo las personas empiezan a habitarlo, no sé, como que me hace ligarlo quizás al contrario de en Nueva Casa, que es el presente todo el tiempo, el habitar constantemente el espacio de trabajo y la vivienda, porque es donde pasan todas las horas del día casi, algunos cierran, otros no, otros quizás cierran unas horitas el fin de semana para salir a pasear, descansar, pero sabemos que están abiertos casi todo el día y donde pasan todas las horas de mirar la tele desde lo que sería por ahí el teléfono con las novelas o estar chateando o estar con los hijos jugando, o sea, también haciendo las cosas del colegio, como todo se configura en el mismo espacio y es justamente, es completamente vivo y actual y presente esa mezcla de vivienda y trabajo a la vez, ¿no? Y lo que nos hace preguntarnos como consumidores también, ¿no? Porque la pregunta como, o el uso que hacemos de los supermercados chinos en muchos casos presupone que siempre están y es algo que no estaríamos tampoco tan dispuestos si fueran nuestros derechos laborales los que estuvieran en cuestión, ¿no? ¿Hay algo ahí sobre cómo consumimos y qué esperamos? Sí, ese dar por sentado que va a estar ahí y a veces eso nos hace olvidarnos que son personas y que tienen los mismos derechos que otra persona que trabaja 8 horas, que tiene que tener derecho a una vivienda digna, que por ahí muchas personas viven detrás de los supermercados. Entonces, es todo un tema que está bueno pensarlo cuando, digo, uno, hoy me llegaba un audio de estas como repercusiones que, bueno, todo esto del video y qué sé yo, y fue un audio muy lindo de un vecino que me llegó y me dice, yo la verdad que hace un año, dos años que voy siempre al mismo supermercado y lo único que, las únicas palabras que intercambio son hola, chau y ya está. Y tantos años que lo conozco y nada, ¿no? Y es como muy extraño a veces y también a veces hay muchos prejuicios sobre simplemente por ser otra cultura o también el tema de la barrera idiomática que también es muy fuerte realmente la barrera idiomática. Y simplemente eso ya directamente nos distancia y no permite generar un vínculo que creo que también, bueno, el documental fue esa la excusa, ¿no? Hacer un documental para generar vínculos. Bueno, les cuento que hay un montón de gente viéndole y les digo a las personas también que pueden hacerles preguntas a Rocío y Hernán si quisieran sobre cuestiones asociadas a las pelis que vieron. Hay algo importante que los dos traen a colación que es que, bueno, las personas de los cortometrajes son parte de nuestra experiencia formativa, ¿no? Y ustedes dos hablaron de las instituciones donde se formaron, pero también son parte como de nuestro patrimonio audiovisual que muchas veces nos cuesta encontrarlo en un espacio para verlo. Así que está bueno también que toda la gente que está acá tenga presente que va a poder seguir viendo cortos a través de la web. Sí, yo una cosa que pensaba que también eso, hoy a la tarde como que me preguntaba qué cosas me parecían importantes para contar, si hay un interés de personas que están viendo, digamos, lo que estamos conversando y yo una cosa que encuentro es realmente eso como que quiero insistir con la cuestión de la escuela porque a mí me parece muy importante, la verdad, como pensar eso, que hay relato. Esto es eso, ¿no? Lo que está en el fuego de los hornos también es una tesis, como tesis es una búsqueda, es una prueba que nos permite también estar en una instancia así, digamos, es como tenemos la posibilidad de probar maneras narrativas y creo que desde todas nuestras áreas, digamos, como que intentamos orquestar algo, como decir, bueno, qué tal si este relato lo bajamos a la imagen, lo bajamos al sonido, como tratar de armar algo orquestado entre las distintas áreas y también hubo un montón de desafíos productivos, no sé, como que yo siento que hay, que realmente es una, digamos, es un producto de un trabajo de un grupo de compañeros, digamos, que son Cristina Alpón, que está en producción, estaba Magdalena Luna en arte, Elisa Barrientos en guión, Dalmiro Zavala en foto, el Juanito Ferrero en sonido, y el Lisandro en montaje, Lisandro Minac en montaje, asistencia y dirección. Y esto, yo pensaba, bueno, esto nunca hubiera existido si yo no tenía la oportunidad, digamos, de alguna manera de que exista un espacio así, ¿viste? Y creo que somos un montón de personas, acá en el NOA por lo menos, que es como que encontramos una vía, una posibilidad de narrar, a partir de esto, yo no sé, la verdad no me hubiera acercado al cine si no tenía la escuela acá, y no me parece menor eso, como que están empezando esta expresión del fuego de los hornos, con él es una tesis de un lugar que es una cosa más entre un montón de otras, que van a empezar a salir seguramente, estamos aprendiendo una nueva herramienta, digamos, y es eso también, es una tesis de un grupo de personas, digamos. Es importante, ustedes territorialmente están trabajando desde dos lugares distintos, ¿no? Del Fuego de los Hornos es un cortometraje jujeño, de Palpalá específicamente, construido por todo este grupo de gente que se está formando en la Escuela Nacional de Cine, en la sede del noroeste argentino, y todo está trabajando desde la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y hay algo de esas diferencias que es suficiente, me parece, ¿no? Como realidades desde lo muy urbano hasta otros lugares, está buenísimo. Hay una pregunta que se me escapó, pero se las voy a repetir, que preguntan para Nueva Casa, ¿cómo construyeron la confianza con Diana? Bueno, primero que nada, también aclarar que yo claramente no trabajé sola en este documental. Tuve un gran equipo que me acompañó, que fue Marina Melchiodi en producción, Candela Martín en fotografía y camarógrafo también, y Victoria Marano como editora y sonidista. Y, bueno, también Wilson Chen, que nos estuvo acompañando con la traducción, que sin él no hubiese sido posible. Y que fue quien nos hizo justamente trabajar este tema del vínculo con Diana, ¿no? Al principio era muy complicado, íbamos de súper en súper, tratando, explicando quiénes éramos, estábamos haciendo un corto para la facultad, que queríamos filmarlos, era como una cosa medio extraña, porque la verdad es que vengan a tu espacio de trabajo y te digan, hola, sí, ¿qué tal? Soy de la facultad y estoy haciendo un documental, te quiero filmar, es un poco raro. Pero la verdad es que empezamos, como que con Diana fue algo especial, creo que desde el primer momento algo entendió, algo vio en nosotras, y, no sé, hubo como algún vínculo ahí, algo que pasó. Y, nada, teníamos que, yo me acuerdo que la primera vez que fuimos, nos dijo, bueno, no, a mí filmenme, pero filmen por ahí el súper, a mí trabajando un poquito, pero que no se me vean mucho las manos, quizás. Como que tenía, estaba como nerviosa ella, ¿no? Todavía no quería aparecer así en cámara, cosa que, a diferencia de los actores, ¿no? Trabajar también con personas que no son actores es muy complicado. Sí, es muy complicado, ¿no? Como gente re diferente, digamos, a uno cuesta para entrar ahí. Sí, es que también los actores ya están acostumbrados, le pones una cámara y listo. Pero a otra persona que no está familiarizada, incluso con las cámaras, no, escúchame, no. Y, nada, y, bueno, fue con, gracias al traductor que tuvimos, que conseguimos, que al principio fue, íbamos con nosotras y no había forma. Y después, nada, íbamos y lo hicimos todo a través del juego también, ¿no? Como crear, para mí fue, el documental es eso, fue jugar. Ir primero con los juegos con Marcelo, después también con Diana, de tratar de jugar, a ver, bueno, este es un corbatero, te lo tenés que poner acá para tomarte sonido. Como explicar cosas que por ahí en ficción no pasa. En ficción ya uno lo da por sentado. Pero, por suerte, bueno, con Diana después, una vuelta, ella nos invitó, bueno, fue su cumpleaños que en el corto aparece. Le llevamos una torta. Bueno, también íbamos, pasábamos un ratito a saludar, charlábamos un rato, nos íbamos, íbamos con cámaras, pero por ahí no la usábamos porque ella también se quería producir. Era como todo un tema de ir, muchas veces, yo ya no sé, perdí la cantidad de veces, perdí la cuenta de la cantidad de veces que fuimos y era todo, pasito dormida. Ir un ratito, saludar, charlar, jugar. Ella estaba chocha, que nosotras jugásemos con Marcelo, el hijo, entre las góndolas. Pero, bueno, muy diferente a lo que es trabajar con actores, realmente. Muy diferente. Voy a retomar un poco las cosas que dicen. En principio hay un montón de gente que les felicita por destacar la importancia de la enseñanza pública audiovisual. Después les cuento a quienes preguntan que los cortos se pueden ver a través del canal de YouTube del CCK y que van a estar estos 2 disponibles hasta el domingo que viene y el domingo a partir de las 0 horas hay otros 2 puertos disponibles con los que vamos a hacer un vivo, como estamos haciendo con Rocío y Hernán. Acá, Julio Figueroa pregunta, ¿cómo imaginan que se va a desarrollar la práctica documental? Supongo que la definición también, pos pandemia. Qué complicado. Dije, Julio, y directo, Julio. Mira, la verdad es que no tengo respuesta a eso. Me encantaría tenerla. Creo que todo el sector audiovisual está sufriendo y va a sufrir durante varios meses más este impacto del coronavirus y todo el tema de no poder tener contacto con otros, de lo que implica. Bueno, Hernán, yo dije que ha trabajado mucha gente también en la ficción. Tanto ficción como documental, o sea, va a ser muy complicado porque para mí se va a frenar todo y la industria va a sufrir un gran golpe y ya está sufriendo realmente un gran golpe. La pequeña industria, ¿no? Encima ya. Sí, es que es, bueno, nosotros también vamos más de guerrilla, ¿no? Como estamos ahí bancando un poco más lo que es el independiente, el sin independiente y creo que va a ser aún más complicado. Pero para mí se va a frenar bastante todo y va a ser un golpe muy terrible también a la cultura. Sí, a mí me hace pensar también que en los lugares, ¿no? Y en las zonas, como que es bastante diferente, creo. Bueno, claro que, ¿será que implementarán los protocolos súper estrictos y medio absurdos en todo? ¿Será cuando...? Esperemos, no sé. Acá en Jujuy por lo menos es como que está más flexible la cosa en cuanto a circulación y todo, creo que es menos estricto acá que en Buenos Aires, por ejemplo. Están en otra fase ustedes. Bueno, Soledad Gassman comenta que la humanidad que tienen los cortos es lo que los hace excepcionales, que son unos genios y que los felicita. Y lo mismo es algo parecido, dice Eri Muñoz, dice, es increíble lo que transmiten los cortos, son muy buenos los dos. Bueno, yo coincido. Ay, gracias. ¿Hay algo que quieran contar que fue muy particular del desarrollo de estos trabajos? ¿Cómo fue, por ejemplo, Hernán, poder entrar a la plataforma ZAPLA? Sí. Bueno, y también a mí algo me hacía pensar de lo que decías vos, Rocío, de cómo es que trabajar con no actores. Nosotros también teníamos una persona que era actor que era Rubén Fleit, para mí un actorazo, a mí me encanta. Tenemos muy buen vínculo con él, que es el protagonista. Él, uno de los coprotagonistas, digamos. Bueno, todo el resto de las personas eran del piquete. Estaba la Ema, que es la actriz, que es una chica de allá del piquete también. Y nosotros también lo que vimos mucho del hecho de trabajar con no actores, es como que hay algo que va mucho más allá del rodaje en sí, digamos, ¿no? También, o sea, uno genera un vínculo con las personas que va más allá del producto, después queda como decir, bueno, esto es un cortometraje, quedó algo por fuera que es tu vínculo con esa persona, seguro la historia. Me parece que está bueno eso, que por ahí lo audiovisual va más allá del producto que uno ve como terminado, digamos, está toda la historia del rodaje y todo lo que pasa entre medio y todo, sí, entrar a Zapla, bueno, también lo que decía, para nosotros fue muy bueno, para mí en particular fue como un espacio que también yo quería, no sé, el rodaje también era una muy buena excusa para mí, para poder entrar a ese lugar. como que tiene un, no sé, tiene un peso, me parece a mí, en mi memoria, en la memoria de un montón de personas de acá de Palpalá, por ejemplo, ¿no? De poder entrar ahí y transitar esos espacios que como están cargados de, bueno, que es lo que nosotros aspirábamos a plasmar en Jota, digamos, en ese ser, como que son lugares que tienen su aura, que tienen su peso, digamos, no sé, es eso, están cargados de historia, digamos, y para nosotros eso era el personaje también de alguna manera, ¿viste? Tratar de llevarlo para este lado, digamos. Rocío, vos comentabas que yo tengo estas preguntas, si quienes están viendo quieren hacer preguntas las pueden hacer, que se las vamos leyendo a les chiques. Entonces, vos decías que tenían la intención de trabajar como con una perspectiva feminista sobre este documental. ¿Cómo, en qué sentís que se traduce esa perspectiva de género a la hora de ver el material final? Bueno, para mí fue clave haber encontrado a Diana, realmente, que es como la que va también un poco guiando este relato con su hijo Marcelo y poder expresar las, la diferencia en los roles de género, el mismo en un momento del documental se explica como la importancia o los roles dentro de lo que serían, por ejemplo, uno dice como que la mujer no tiene que llevar la total responsabilidad económica de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo esta otra cultura tiene, y que también acá sigue pasando, ¿no? Como esto de la perspectiva en cuanto a los roles de género que están impuestos y que así debe ser y así se debe estructurar la sociedad, ¿no? Entonces, ya el hecho de mostrarlos me parece que empieza a generar dudas y ojalá que también nos preguntemos o toda la gente que lo pueda ver se pregunte si efectivamente los roles de género son así, no son así, si tienen que seguir siendo así o no. Y claramente para mí la respuesta es no, no tienen que seguir siendo así. Y ahora, Hernán, te hago otra pregunta. Ustedes cuando presentan como grupo los trabajos que hacen, hablan de un género que están inventando que es el neorrealismo palpaleño. ¿Cómo sienten que se filtra la mirada del mundo que ustedes tienen en el tratamiento del juego de los hornos? Además de estar filmado en un jujudio. Bueno, en realidad esa categoría la había dicho el Dalmiro para San José de los Humildes, ¿viste? Que es otro corto que hicimos con un grupo ahí de Kumpa, con Chuchan. Pero era más para eso. Nosotros pensábamos eso como una nueva narrativa. No sé, yo creo que en el juego de los hornos como género o algo lo que más tratamos de hacer es eso. Fue como decir, bueno, contemos de una manera que nos parezca sincera, ¿viste? Y como tratar de hacerme una poesía visual o algo así con un relato, digamos. Pero muy comprometidamente, ¿no? Como, yo creo que más allá de valoraciones estéticas, pues yo lo veo y también, no sé si para mí es lo mejor que podríamos haber hecho. Es una búsqueda que sí creo que es muy sincera. Y no sé, eso. Bueno, nos queda poco tiempo. ¿Alguien del público quiere hacer alguna otra pregunta? Andrés, creo, pregunta cómo se transformó la concepción de la realización documental después de terminar el proceso, Rocío. Tengo una pregunta para Rocío y una pregunta para Hernán y se las voy a hacer. Andrés Perego pregunta, ¿cómo se transformó tu concepción de la realización documental después de terminado el proceso? Y, bueno, la verdad es que la visión del documental en un principio era, nada, como volver a hacer una ficción, pero medio extraña, como que no tenía un, no entendía muy bien el lenguaje, ¿no? De a qué iba, pero después, por suerte, durante el documental, mientras lo hacíamos y también, repito, gracias también a mis compañeras que me acompañaron y que fue un proceso de todas juntas, empezamos a entender que el documental era hacer un vínculo, era es eso. O sea, no, la excusa es conocer a, la excusa es el documental para conocer a otra persona. Entonces, para mí se basa en eso. Y, bueno, como decía Hernán antes, que, bueno, se queda también con esos vínculos y volvés a charlar y volvés a, no sé, nosotras, después del documental, salimos a cenar con Diana. Hoy, cada tanto nos mandamos mensajitos, le avisé ahora también para que, si querían entrar a vernos. Es como, es eso, para mí el documental, lo lindo de documentar es que te deja vínculos más allá del corto, es eso. Y para Hernán, Gisela Tabakman pregunta, ¿qué efecto causó o creés que puede causar en la gente de Palpalá a ver que el corto transcurre en un lugar tan significativo? Este, no sé, yo, a mí me pasa, acá lo lindo es, qué sé yo, ayer fui a comprar empanadas con él y me pongo a charlar con el tipo que tenía, el dueño de la empanadería, digamos, y también era una persona que trabajaba en Saplas, digamos. Entonces, es como que, hay como algo acá que, como que, para mí era todo Palpalá, todas las personas de acá, como que hay un aura de algo que quedó ahí, truncado, inconcluso, y yo no sé qué le generará, pero me parece que puede ser interesante empezar a tratar de resignificar eso, pensarlo, o que nos sirva para hacer algo, por lo menos un corto. Qué sé yo, con las chatarras en esculturas, yo sentía eso mismo, como acá, con la chatarra que quedó, hay muchas esculturas de chatarra en las plazas, en todos lados, es como hacer arte con esa cosa que va quedando. Bueno, y bueno, nosotros de alguna manera también creo que por lo menos tratamos de hacer eso, qué sé yo, y ojalá que lo, que le quede, qué sé yo, que se pueda compartir con la gente acá de Palpalá, a mí me parecía bueno que se pueda ver en internet y todo para eso, que pueda ver la gente que pueda resultar interesante también. Bueno, bueno, un placer enorme y voy a repetir que los cortos de Rocío Hernán y sus compañeros están disponibles para poder verse durante toda esta semana hasta el domingo que viene a través de la web o de los canales de YouTube del CCK. Te ayudan mucho y los comparten y los circulan y los recomiendan para que existan, exista público para los nuevos realizadores y realizadoras. Y bueno, y que nos vemos la semana que viene en este mismo espacio para ver los cortos de Agustina Rabasola, Gabriela Sorrosa y Nicolás Pintos, que son Pixied y las hijías. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Chao, gracias.